Viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, que viva, viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero amarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambina, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero amarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambina, flor de Santa Cruz Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamore Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero amarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambina, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero amarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce cambina, flor de Santa Cruz